Capital Festival, ¿qué podemos esperar? Dímelo fam, ya tú sabes, el anfiteatro, yo creo que la vibra del anfiteatro es un evento que no es normal, la gente va a tener una experiencia especial, no a lo que a lo mejor le están acostumbrados de mi parte, pues voy a traer canciones que hice con Fusion Music, cosas que hice con el departamento de ritmo, tengo un par de Fury Drinks que van a estar compartiendo conmigo tarimas, como Calma Carmona, que yo sé que hay mucha gente fanático de Calma, si no la has visto ya va a estar allí conmigo, y más personas, tengo una banda, conmigo está Aquino que tocaba con Calle 13, vamos a dar un show de altura y para que la gente tenga una bonita experiencia en el anfite, se lleve eso para su casa por siempre. ¿Viene bien algo nuevo musicalmente de Daudi? Sí, sí, ten pendiente porque hicimos un invento ahí con el fucking Charlie Way, así que le vamos a ver reggaeton a la gente bien prontito, con un refuerzo de peso pesado, va a ser más, no. Estamos aquí con Eliel, el que habla con las manos. Digo, pero Eliel, ¿cómo estamos? Pues súper bien, de verdad, súper contento con esto del concierto, a dar lo mejor de mí en tarima, Eliel Ronca Music, ya tú sabes, el que habla con las manos. ¿Qué podemos esperar de ti en El Capital, en El Capital, este 6 de abril? Pues mira, de verdad que muchas cosas diferentes, vengo con un show completo, de lo que es la trayectoria, de lo que es Eliel, el que habla con las manos, Durante años, todos esos éxitos Voy a estar allí tocando en vivo Y así que todo el mundo necesita Pero tú sabes que voy a estar allí El que habla con las manos 2019, ¿qué nos trae nuevo Eliel? Cuéntame, cuéntame Estamos esperando esa música buena Pues mira, sí En 2019 y ahora Venimos con El que habla con las manos Dos full fuertes Estoy en eso trabajando todo este tiempo Todos estos años está metiéndole duro Que este año venimos fuerte con El que habla con las manos Dos, ese tema de Ronca que dio tanto Esa versión dos con los exponentes nuevos Con los exponentes viejos de antes Y vengo con muchos nuevos talentos Buscando ayudar a esos nuevos talentos Que tanto quieren llegar, que no han podido Aquí vengo con un concurso para eso también Para que todos esos nuevos talentos Tengan esa oportunidad de trabajar con Eliel Y ya tú sabes, quedarlo con el mundo Aquí estamos con los Chinchillos del Caribe Tú sabes, la banda oficial del Capital Festival Sabemos que ustedes siempre están bien llenos de energía ¿Qué podemos esperar de ustedes ahí en el festival? Mira, no pueden esperar menos Siempre un show energético Voy con el show completo Tocamos tempranito Así que lleguen desde temprano Va a haber una gama de artistas Creo desde las 5 de la tarde tocando So, mira Apriétense las botas Que lo que viene es sandungueo ¿Y podemos esperar algo este año musical de ustedes? ¿Alguna producción? Te damos un adelanto ahí Sí, mira Nosotros estamos como que cocinando Y por ahí viene un temita con Jowell Que viene caliente Tiene también unos temitas Con un par de artistas chéveres del patio Y un sencillo que se llama Caliente Para el verano Ten pendientes Eso va a estar chévere Estamos aquí con el Mikey Backstack Y aparte de la familia criticando Mikey, háblame del Capital Fest Están rompiendo en la red Durísimo Mira, Capital Fest ¿Qué me puedes decirle eso? El primer festival de música urbana En el anfiteatro Eso significa que es histórico Durísimo Ahí va a estar Rafa Pavón Va a estar Darkiel Va a estar John Zeta Va a estar Papi Willow Va a estar Durán The Coach Va a estar Eliel Va a estar Green Cookie Va a estar Son como 48 artistas Esto va a empezar como a las 9 de la mañana Y se va a terminar como a las 9 de la mañana del otro día Va a estar durísimo Contento con lo que está ocurriendo en la música urbana Y más Que es el primer evento que se hace en el anfite El anfite es catalogado como que el lugar de los que cantan reggae Ahora va a ser el lugar de los que cantan música urbana Contentísimo Todo el mundo este 6 de abril para el Capital Movement Festival Anfiteatro Tito Puente Los Chinchillos del Caribe Cumbia Va a tu cintura Tienes que comprar los boletos ya, ya, hoy Porque están accesibles Están como a 20 y pico pesos Están baratitos Y el que no vaya al concierto El que no compre los boletos en Perretique Es un charrísimo Y no está Durísimo Los veo allá Voy a estar animando toda la noche Así que los veo allá Aún me entiendenle ¡Tulísimo!